Aura Lila López, ¿de dónde viene usted? Soy de Nicaragua. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la razón por la cual estar aquí? Bueno, el problema que tenemos es que los muchachos del barrio llegan a jugar a la cancha que tenemos en Ágape, que es el albergue para inmigrantes. Y pues el sábado, como estaba cerrado el portón, ellos rompieron y entraron. Y pues ellos dicen que nadie les va a prohibir la entrada. Y ofendieron a Pastor y amenazaron a la gente del albergue con palabras, a él le dijeron de cosas. Y entonces eso pasó el sábado y el domingo volvieron a llegar y volvieron a romper. Y tenemos muchísima miedo. Sí, no podemos dormir porque son gente peligrosa. Me aterroriza y tenemos preocupación, tenemos miedo que te lleguen pues ahí, porque la verdad que este muchacho llegó de una forma agresiva, que el pastor había puesto unos candados ahí para que no entraran, pero ellos quebraron los candados, los rompieron y entraron. Y como quien dice, pues de aquí no nos van a sacar, no nos pueden hacer nada. Lo que hicimos fue agarrar a los niños y llevarlos para adentro, porque uno nunca sabe pues lo que pueda llegar a suceder. Sí tenemos miedo, porque imagínense, salimos de nuestro país pues de una situación casi igual pues de mi punto de vista. Yo salí de una situación igual así de una forma quizás de que hay mucha violencia, muchos problemas pues. Imagínense y vuelvo a caer aquí a lo mismo y pues uno pues no haya ni cómo expresarse. Y siempre uno sale con temor de allá y venir aquí otra vez. Entonces esto lo pone a uno en qué pensar, en qué situación, en decir pues qué hago, para dónde agarro aquí. Nos sentimos seguras, pero ahorita que ya esos hombres ya amenazaron y todo, ya no nos sentimos seguras. Más que nada fueron amenazas para el pastor, para nosotros también, a ellos lo iban a golpear. Ahorita ellos ya no respetan porque se les ha cambiado. Los candados, ellos han roto los candados, ya entran como por su casa. Han amenazado y tenemos, tememos por nuestras vidas, queremos solución. Se le habló en 911 a la policía también y no hicieron caso. ¿Por qué no hicieron caso? Supone que para eso son ellos, para que nos apoyen en un caso como este. Jamás aparecieron. Y la verdad sí tenemos miedo, porque esa gente que son así no se tienten el corazón y ni sabemos a cuándo y a qué hora van a atacar. En Edina Barragán, de Siderio, de Acapulco, Guerrero. Usted no puede comprar una cancha, usted no puede comprar una cancha, y menos del gobierno. Nosotros tenemos el lugar desde 2007, nosotros lo optimimos con todo el comité de vecinos, el Estado nos lo dejó a nosotros, nos lo dio a nosotros. Hace aproximadamente unos tres, cuatro meses, el gobernador Jaime Bonilla se comprometió con nosotros, aparte de la cancha, del otro lado, donarnos y darnos el lugar para área verde y que nosotros hicieramos. Hasta nos mandaron para hacer un deslinde. Y entonces ellos mismos nos hicieron el deslinde, pero de otra parte. Pero el lugar ha sido de con nosotros.